Ahora carnaval de Apurimac para todo el mundo Vamos exaltación, Máximo, Pablo y Alfonso Cancho Palomino Picaflorcito en el del campo, ¿cuál de las flores te gusta? A mí me gustan toditas, las más bonitas mucho más, las más bonitas mucho más Amores tengo de sobra, como las flores del campo Lloraré porque te quiero, no será porque me falta, no será porque me falta Vamos, vamos, es la sensacional, sinfónica Santiago de Quiraguara En mi tierra de Apurimac, en mi pueblo curahuasí Para todo es garana, para todo es diversión, estas fiestas carnavales Avioncito de Aeroperú, ¿cuánto me cobras por dos pasajeros? Quiero irme a otras tierras donde nadie me conozca Para mis patas del alma, de Curahuasí, capital mundial de la NIS Ramiro Alegría, Moisés Campos, Sergio Abarca, Dwingil Santos El año pasado en los carnavales, Tumbichay, Verdera Pichay Recuérdate mucho que me querías, Tumbichay, Verdera Pichay Pacaychay, Misquimicuycho Ahora me dices que no me quieres, Tumbichay, Verdera Pichay Anda pues Cholita, busca otro dueño Tumbichay, Verdera Pichay, Pacaychay, Misquimicuycho Espejo quebrado, eso no me gusta, muchacha recogida Y así me gusta, y así me gusta Linda paisanita, lunar en la cara Por tu lunarcito, casi la vida pierdo, casi la vida pierdo ¡Es, es, eso!